Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Nanami y hoy os traigo el interactivo para tus próximas 48 horas o tarot fin de semana. Y vamos allá con las opciones. Antes déjame decirte que muchísimas gracias por estar aquí, por tu apoyo siempre, tu like, tu suscripción, como no, y tus comentarios, muy importante. Venga, vamos allá. Opción número 1 tenemos el cristal de Selenita. Opción número 2 tenemos el cristal de Obsidiana Nevada. Y opción número 3 tenemos el cristal de Amatista Chevron. Vamos al lío y la energía que regirá la lectura será la de la carta que has escogido, ¿vale? Vamos allá con la opción número 1. Hola, hola, grupo número 1, ¿cómo estás? Escogiste la Selenita y ya estamos aquí con tu lectura para tus próximas 48 horas. Vamos a ver la energía principal. El 10 de bastos nos habla en ocasiones de sobrecargas, de sentirte a lo mejor un poco cansado o de que incluso estés finalizando con algo estas próximas 48 horas. Cuando digo finalizar con algo no tiene por qué ser una relación, pero sí que puede ser acabar una tarea por fin, ¿vale? O incluso para muchos de vosotros puede ser el hecho de decir estoy un poco hasta el moño del trabajo, de las obligaciones, y este fin de semana va a ser completamente sabáticos y no me pienso ocupar de nada más. De hecho, como consejo te dice que empieces a delegar. Vamos a ver qué te dice el tarot. Vamos a ver cómo está la comunicación, las salidas, los encuentros, todo este tipo de cosas. Ten paciencia porque es un tarot muy grande y grueso. El ermitaño, el loco y el 8 de bastos. Quizá tú quieres encerrarte en casa estos próximos dos días o este fin de semana. Quizá tú quieres encerrarte en casa, pero me hablan de llamadas. Tanto el loco como el 8 de bastos te indicaría que al final estarías saliendo, estarías recibiendo comunicación, como te decía, llamadas, mensajes, y que en principio incluso puedas salir, ¿vale? Puedas salir, quedar con alguien. Quiero clarificar un poco más el colgado con el 6 de bastos. Definitivamente para mí el colgado aquí me puede representar un pretendiente o alguien que lleva tiempo esperando quedar contigo, ¿vale? Este 6 de bastos representa un triunfo y representa movimiento. Entonces, incluso también puede ser que tú hayas estado esperando la llamada de alguien y que te llamen antes de lo que tú pensabas. Eso es bueno, ¿vale? Salidas, el hecho de triunfar en el amor o quedar con tu persona especial. Si no estás en fin de semana cuando estás viendo este vídeo, aplica para el hecho de haber estado esperando algo, una comunicación que te llegue, ¿vale? Y que sean buenas noticias. Con lo cual, para estos próximos dos días puedes estar esperando buenas noticias. Déjame ver un poco más. Tienes el 8 de copas, por aquí. Tienes mensajero de tierra, que es el caballero de oros, y el 9 de espadas. Puede ser que también haya un poquito de bloqueos, ¿vale? Porque el 8 de copas aquí me indica que tú estás buscando algo más, que la situación quizá no avanza como tú quieres, a pesar de esa buena noticia que puedes estar teniendo. Y que realmente necesitas también liberarte de preocupaciones. O sea, tómate tu tiempo para todo esto, o sea, para procesar la noticia o para decir que sí o que no, ¿vale? Aunque sean buenas noticias, a mí me parece que hay algo aquí que indica que quizá no va a ser lo suficientemente bueno para ti. Y está bien, tú tienes expectativas más altas, pero quizá con este caballero de oros aquí que no avanza demasiado, tú necesitas más acción. Quiero ver más. Tienes la justicia. Amor. La fuerza. No, los enamorados. Yo siento que poniendo las cosas en su lugar, ¿vale? Si tú eres honesta o honesto, sincero, y dices, mira, aquí hay algún tipo de desequilibrio en el aspecto que no me estás dando lo que yo necesito, o esta oferta no es lo suficientemente buena para mí. Siempre y cuando con la justicia tú seas justa, equilibrada y al mismo tiempo sincera, honesta y que sepas poner en una balanza todo el tema, o sea, todo el kit de la cuestión, alguien realiza una elección favorable para ti, ya sea que te eligen a ti como persona, como trabajadora, como pareja, ¿vale? Entonces, pero muy importante la justicia arcano mayor y los enamorados que te hablan de que gracias a tu sinceridad, tu honestidad, van a estar tomando una decisión favorable para ti. De hecho, los enamorados también representan lo que es llegar a algún tipo de acuerdo, ¿vale? Tienes el cinco de bastos, tienes el sol, hay mucha claridad y tienes la carta del mago. Y transformación. Mira, tienes un montón de arcanos mayores. Entonces, lo que estoy viendo yo aquí, finalmente como transformación te dicen que tienes que hacer algún cambio. No vas a ver éxitos sin sacrificio. De nuevo me están hablando de honestidad. De nuevo me están hablando de que quizá podría la otra persona o sí, quizá pudiera haber un poquillo de conflicto en el aspecto que puede ser de no saber bien cómo manejar la situación o de que la otra persona quizá se ponga un poco a la defensiva en el aspecto de si le estás haciendo escoger o si le estás diciendo esto no me gusta o creo que no me estás valorando lo suficiente ni como persona, ni como amante, ni como trabajadora, ni como persona especial, ¿vale? Entonces, a pesar de todo, a pesar de ciertos tipos de conflictos que puedan haber aquí o que de alguien se ponga la defensiva, la carta del sol con el mago te dice que tú confíes en tus habilidades. De nuevo, que seas clara y honesta, que no dejes nada, como se dice, por decir, ¿vale? No dejes nada en el tintero, ata todos los cabos y deja las cosas bien claras porque realmente hay una situación que se va a aclarar y sobre todo si tú has estado esperando la comunicación de esa persona o los avances, o sea, veo encuentros físicos como tal, si es trabajo, habría una entrevista de trabajo y pienso que finalmente lo conseguirías, ¿vale? Aplica tanto si estás en fin de semana porque estás viendo este interactivo viernes, sábado, ¿vale? O aplica cuando lo veas, a lo mejor lo ves un lunes. Esto es lo que tengo para ti, grupo número uno. Espero haberte ayudado. Te mando un abrazo. No te olvides tu like, tu comentario y tu suscripción. Nos vemos pronto, que estéis muy bien. ¡Chao, chao! Hola, hola. Grupo número dos. Escogiste la obsidiana nevada. Vamos allá con tus próximas 48 horas y esta va a ser la energía principal. Tienes aquí el as de aire, que es el as de espadas. Rapidez, comunicación, toma de decisiones, mucha claridad también. E incluso si no estás viendo este vídeo en viernes, lo estás viendo otro día, que no aplica para fin de semana, o que no aplique, mejor dicho, para fin de semana, sí que te habla mucho incluso de firmas de contrato, de algún nuevo proyecto, de un nuevo inicio. Vamos a ver qué más te dice el tarot, ¿ok? Te pido paciencia para barajar este tarot. Ya prebarajé, pero es un poquito difícil, ¿vale? Vamos a ver cómo estará la comunicación, los encuentros, todo en general, un poquito en general, lo que me digan las cartas, lo que te digan, mejor dicho. ¿Qué tienes aquí? Tienes una reina de tierra, que es la reina de oros, un 3 de copas, muy bien. Y llamadas. Llamadas hay. Incluso que te puedan estar invitando a una salida, a una fiesta con más gente. No necesariamente tiene por qué ser algo únicamente romántico, porque yo veo la comunicación por parte de una mujer, que puede ser Tauro Virgo Capricornio, que posible quedada con amigas y que incluso te reencuentres con alguna amiga que vaya a acudir a la misma reunión o a la misma fiesta que hacía mucho tiempo que no veías. Ojo porque también esta invitación puede ser en son de paz respecto a una persona con la que a lo mejor hacía tiempo que no sabías nada de esa persona o que llevaba mucho tiempo sin llamarte o que incluso estabais medio enfadadas o enfadados, ¿vale? Porque el juicio es, ya te digo, como una especie de reconciliación también. Tienes el caballero de copas aquí, perdón, el rey de copas, cáncer escorpiopiscis, el 9 de espadas y la sota de copas. Ojo porque si vas a ir con más gente a esta fiesta, o sea, no a esta fiesta o a esta reunión, no me extrañaría que incluso te encontraras con este rey de copas, que de nuevo, quizá a ti al principio como que... Porque puede ser alguien del pasado, ¿vale? Entonces aquí al principio con el 9 de espadas como que digas, madre mía, otra vez no quiero esta situación o no quiero reencontrarme con esta persona, pero también te digo, vienen son de paz con la sota de copas, con lo cual querría a lo mejor una disculpa, querría avanzar en algún tema contigo o incluso tendrías aquí como una mini... ¿Cómo se dice? Una mini declaración, exactamente. Vamos a ver, mira, el loco que ya te está hablando de nuevos inicios, movimiento, puede ser un viaje también para estos próximos dos días o este fin de, el 7 de bastos y el 6 de copas. Está muy marcado que te reencuentres con gente del pasado. Tanto el juicio como el rey de copas, o sea, una reina de oros que viene hacia ti. Puede ser que a través de una mujer de Tauro Virgo Capricornio estés reencontrándote con alguien. Y de ahí te digo que puede haber reconciliación. Vamos a ver más. El 3 de oros, el 8 de espadas, el 8 de oros y el 2 de oros. Bueno, han empezado a salir un poquito más de cartas de tierra, como de ver la realidad un poquito del asunto, como que terceras personas siempre estén un poco implicadas en el aspecto positivo, ¿vale? Como que también necesites tú liberarte de alguna opinión que tú tengas o de algún... Fíjate, cuando dos personas se enfadan existen las dos versiones, ¿vale? Y a lo mejor puede ser que estos próximos dos días tú te enteres de la verdadera razón o de que a lo mejor esa persona o de su versión o de que a lo mejor esa persona no quería hacerte daño o del malentendido. Es como que tú vas a estar viendo la verdad, la realidad del asunto. Y vas a ver que cierta persona, ya sea hombre o mujer, no importa, quiera trabajar en restablecer la relación amistosa, amorosa, lo que sea, ¿vale? Pero ya te digo, reencuentros con personas del pasado muy, muy marcado y eso está excelente porque hay reconciliaciones. También el 2 de oros te estaría diciendo aquí que, bueno, que tú valores el asunto, ¿no? De la situación, o sea, que tú hagas un poco de balance o que al mismo tiempo pienses los pros y los contras de volver no necesariamente a pasar por lo mismo porque yo creo que esta persona con la carta del loco mantiene su inocencia. Ya te digo, no hay maldad y quiere como realmente esa reconciliación y hacerlo bien esta vez, ¿vale? De ahí, bueno, que tú vayas a estar sopesando un poquito con el 2 de oros pero vas a ver cómo cierta persona trabaja en ti, ¿vale? Entonces ya te digo, muy, muy marcado el tema emocional o sentimental como es el hecho de reconciliarse, llamadas, reencuentros con personas del pasado con quien, pues quizá ya es el momento de comenzar desde cero. Espero haberte ayudado, te mando un abrazo. No te olvides dejarme tu like, suscríbete, activa la campanita y déjame tus comentarios. Nos vemos próximamente, que estés muy bien. Chao, chao. Hola, hola, grupo número 3. Tú que escogiste la amatista, vamos allá con tu lectura para tus próximas 48 horas. Esta va a ser la energía principal. Y tienes la luna. Puede ser que descubras alguna verdad, algo que salga a la luz. Puede ser que estés muy intuitiva o intuitivo, que le prestes mucha atención a tus sueños. Como que también podría haber un poquito de nostalgia, ¿vale? Es una carta un poquito también de nostalgia. Vamos a ver qué te dice el tarot. Y tenme paciencia, porfa, porque este tarot es un poco difícil de barajar. Ya prebarajé, pero bueno. Vamos a ver qué te dice el tarot. ¿Cómo se desarrolla esto? Mira, la templanza. Caballero de copas. Y siete de copas. ¿Ves? Es lo que te digo. Siento de más que alguien puede estar sintiendo mucha nostalgia por ti. Porque este caballero de copas tiene la intención de acercarse a ti con una disculpa, con una propuesta romántica también puede ser. Está la comunicación con la paciencia. Podría hablarte también de reconciliación. Pero con el siete de copas como que quizá todavía no actúa. A lo mejor en los próximos dos días que podrías tener llamadas, sí. Pero es como si no llegara a avanzar con el siete de copas. Déjame ver más. Tienes el nueve de tierra, el seis de bastos, seis de fuego y el sumo sacerdote. Se lo va a pensar muy bien, ¿vale? Si tú estás esperando comunicación de alguien o reconciliación porque veo personas implicadas, veo la nostalgia, veo lo que es la posible sanación, la posible conversación. Se lo va a pensar mucho antes de actuar. Es probable que en las próximas 48 horas todavía no llame. Te digo que se lo va a pensar mucho porque un nueve de oros necesita su soledad, necesita su independencia. Y por otro lado el sumo sacerdote también quiere hacer las cosas bien, ¿vale? No se va a precipitar en absoluto. Estás teniendo energías de, que lo sepas, Piscis, Sagitario y Tauro. Vamos a ver un poco más. El carro, Cáncer también. El mundo. Y el rey de tierra, Tauro y Bélgica, Pricornio. Definitivamente. Finalmente, un poquito, yo creo que tardaría cuatro o cinco días desde que tú veas este vídeo. A pesar de que estoy canalizando para las próximas 48 horas, pero tal y como viendo la evolución, al final se va a decidir con la carta del carro. Tienes el arcano menor del seis de fuego, que es el arcano menor gemelo del arcano mayor del carro. Son dos cartas de triunfos, de avances, de victoria. Tienes movimiento, puede ser que mientras tú estás por ahí, a lo mejor, porque a lo mejor te vas de fin de semana, o haces una escapadita, o tienes que viajar en tus próximos dos días, tienes que moverte, desplazarte, ¿no? A kilómetros me refiero, que estés recibiendo la comunicación. Porque ya te digo, la carta del mundo también me habla como de empezar un nuevo ciclo y la comunicación vía online. Y que además, esta persona como que se va a comprometer para mejorar las cosas. Déjame ver un poco más. ¿Ves? La torre. El ocho de bastos. Las cosas se van a acelerar. Y el cinco de bastos. Puede ser que todo esto te traiga a ti un poquito de conflicto interno, de que tengas que desechar patrones, creencias, ideas, opiniones de esta persona porque va a actuar de una manera, ya te digo, bastante pacífica y las cosas se van a empezar a acelerar. Entonces, puede ser como un poco shock para ti que cierta persona empiece a comunicarse cuando a lo mejor antes no lo hacía, cuando habían retrasos, se disculpe y a lo mejor nunca antes se había disculpado contigo. No importa si es hombre o mujer, ¿vale? Y que finalmente, ya te digo, mantenga una actitud bastante estable porque yo siento que en el pasado con esta luna quizá el comportamiento no había sido demasiado estable. Quizá quiere pasar el fin de semana o los próximos dos días contigo todo el fin de o todos los dos días, mientras que a lo mejor lo vuestro es una relación oculta, que puede ser, ¿vale? Por esta luna. Entonces, de ahí que sea un poco shock para ti, ¿vale? En el aspecto de a qué viene este tipo de actitud. Y este tipo de actitud viene a que cierta persona como que quiere comprometerse cada vez más. Ya sea en la amistad, ya sea, podría ser en un proyecto, pero yo he visto muchas energías románticas ahí, ¿vale? O emocionales, mejor dicho. Ya sea en la amistad o ya sea en la relación como tal, no importa si es oculta, si es persona especial, lo que sea, es como que se va a querer comprometer más. Con lo cual, hay cambios. Ya te digo que te adaptes a esos cambios porque esta persona viene de una manera honesta, pacífica. Te recomiendo que veas la opción número dos porque también habrán mensajes para ti ahí. Hay una energía muy, muy parecida de lo que es comunicación, reconciliación, sanación y propuestas, ya te digo, incluso de hacer las paces o de disculpa, ¿vale? Pero esta energía es como más rápida o conlleva más cambios. Cambios que son favorables al final, aunque a ti te pueden generar un poquito de lucha interna, te pueden generar a lo mejor ese tipo de desconfianza de por qué está actuando de esta manera. Está actuando de esta manera porque quiere realmente hacer un cambio. Con ese rey de oros que he estado viendo y el sumo sacerdote realmente es como que se ha dado cuenta de algo y quiere comprometerse a que la situación mejore. Entonces, ya te digo que tendrías muy buenas energías y no te olvides de ir a mirar la opción número dos porque habrá mensajes para ti también. Te mando un abrazo, no te olvides tu like, tu suscripción si no estás todavía y tus comentarios que ayudan mucho. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao.